Hola, buenas tardes, hoy nos encontramos en la instalación del Coliseo Argelino Durán Quintero y me encuentro con Ana María, quien después de haber realizado la activación, nos disponemos a hacer una sesión. Hoy vamos a buscar un espacio abierto, un espacio más amplio, donde podemos realizar una excelente sesión de entrenamiento donde vamos a tragar full cardio. Vamos a bajar esos kilitos que está de más, vamos a poner ese cuerpo en la mejor posición. Iniciamos con el primer ejercicio. Vamos a hacer una flexión de rodilla más profunda y hacemos una extensión del hombro. Ahí vamos a realizar 40 repeticiones. Un ejercicio que nos ayuda a aumentar la frecuencia cardíaca. Posteriormente a eso, vamos a buscar 4 objetos que nos separen, nos delimiten una distancia y vamos a trocer un trote lo más rápido que puedas. Tocamos el primero, volvemos en la parte inicial, vamos al segundo. Así sucesivamente. Vamos a buscar un objeto donde nos dé una altura y vamos a realizar un salto con una sentadilla. Eso es. Vamos a hacer entre 15 a 20 repeticiones según tu capacidad. Posterior, vamos a realizar un desplazamiento lateral. Le ponemos un objeto en nuestras manos que nos ayude a trabajar la coordinación entre el miembro inferior con el tren superior. Acá podemos realizarlo por repeticiones o por tiempo. Posterior a eso, vamos a realizar una plancha salto. Esta es una rutina bastante exigente, donde vas a quemar esas calorías que tienes de más y nos va a ayudar a bajar de peso. Recuerda que según tu capacidad de entrenamiento lo puedes realizar por repeticiones o por un tiempo determinado. Espero les haya gustado y que la realicen con la mejor actitud. Nos vemos en una nueva oportunidad. ¡Gracias!